¡Oh yeah! Claro que sí, estás en tu canal de matemáticas, soy Alfonso Educador y hoy vamos a representar la raíz cuadrada de 19, representación de números irracionales, en la recta numérica. Pero antes, quiero explicaros un poquito el teorema de Pitágoras para que podáis entender este ejercicio. El teorema de Pitágoras indica que en un triángulo rectángulo, ángulo recto, si tenemos un cateto llamado A, otro cateto llamado B y la hipotenusa llamado H, si elevamos la hipotenusa al cuadrado, es lo mismo que un cateto elevado al cuadrado más otro cateto elevado al cuadrado. Esto está demostrado. ¿Y qué es lo importante? Que el valor de la hipotenusa, si le quito el cuadrado, sería la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más otro al cuadrado. Esta va a ser la base para poder representar números irracionales en la recta. Por ejemplo, si tengo cateto 2 y cateto 1, lo veis, utilizando el teorema de Pitágoras, tendríamos que la hipotenusa elevado al cuadrado sería 2 elevado al cuadrado más 1, lo veis aquí, elevado al cuadrado. Quito el cuadrado y tendríamos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Definitivamente tendríamos que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 5. Fijaros, sería todo esto. Vuelvo a repetir, esta es la base para poder representar números irracionales porque vais a ver ahora la asociación perfectamente. Vamos a por la raíz de 19, bien, y entonces, en este caso, decimos que la raíz de 19 es lo mismo que la raíz cuadrada de. Tenemos que buscar un número que elevado al cuadrado se aproxime al 19 sin pasarse 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25. El 5 no vale porque se pasa. Entonces, tenemos que poner aquí el número 4. Ya tenemos 16. Y ahora, ¿cuál sería la jugada? De 16 a 19, ¿qué número se obtiene? 3. Y cuidado, porque quiero buscar un número que elevado al cuadrado nos dé 3. ¿Y cuál sería? Raíz de 3. Y, Alfonso, ¿podemos ya representar? No, porque nos vuelve a salir aquí otro número irracional. Entonces, tenemos que plantearnos también la representación de raíz de 3. Con la raíz de 3 tenemos que hacer la misma jugada. ¿Qué número elevado al cuadrado me da, se aproxima a 3 en este caso? 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. El 4 se pasa. Por consiguiente, ya tenemos el número 1 aquí. Continuamos. Si ya tengo el número 1 para llegar a 3, me falta 2. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 2? Otra vez, nos pasa lo mismo. Aquí no puedo poner 2, porque 2 al cuadrado es 4. No estaría bien. Efectivamente, debemos poner la raíz cuadrada de 2, porque la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado da 2. Alfonso, ¿podemos representar ya? No, porque otra vez se nos plantea una raíz y tenemos que representarla también. Y la vamos a colocar aquí. Ahora, con la raíz de 2, tenemos que buscar un número que elevado al cuadrado. Bien, no se pase de 2. En este caso, el 1. Y lo colocamos ahí. Y ya teniendo el 1, 2 menos 1, 1. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 1? El 1 también. Y cuando ya tengo los números enteros, ¿lo veis? Un cateto con número entero, un cateto con número entero. Ya puedo empezar a representar. Entonces, si os acordáis del tema de Pitágoras, tenemos un cateto que vale 1 y otro cateto que vale 1. Y lo vamos a empezar a representar aquí, en la recta numérica. Vamos a colocar aquí primero el cateto que vale 1 unidad. Ahí lo tenéis. Y ahora, vamos a poner aquí, en vertical, formando el qué. Un ángulo recto, ¿lo veis? El otro cateto que también mide una unidad. Cuando ya tengo los catetos, trazamos la hipotenusa de este punto a este. Y de este modo, ya tengo aquí, ¿cuánto? Eso es, la raíz de 2. ¿Lo veis? Todo esto es la raíz de 2, gracias al teorema de Pitágoras. Ahora fijaros. Importantísimo, porque a mí me gusta cuando tenemos varias raíces, hacerlo de esta manera. Si todo esto es la raíz de 2, bien, nos vamos a raíz de 3. Esta distancia ya la tengo aquí. ¿Lo veis? Bueno, pues a esta distancia le tengo que añadir este cateto, que vale 1, para poder representar la raíz de 3. ¿Dónde voy a poner cateto 1? Aquí, lo voy a colocar aquí, ¿de acuerdo? Formando el qué. Importantísimo, un ángulo recto. Ahí lo tenéis. ¿Lo veis? Recordad que esta distancia es 1, bien, y que raíz de 2 estaría representada aquí. Siguiente paso. Trazamos otra vez la hipotenusa y esta hipotenusa. ¿Cuánto va a valer? Raíz de 3. Ya lo tenemos. ¿Todo esto cuánto vale? Raíz de 3. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora sí, cogemos el compás y, muy importante, pinchamos aquí, en el origen. ¿Lo veis? Ponemos aquí la punta del compás y abrimos hasta llegar aquí. Es decir, cogemos la distancia de esta hipotenusa que es raíz de 3 y tenemos que describir un arco que va desde este punto hasta cortar la recta. Trazado el arco, fijaros que caería aquí aproximadamente y recordar que desde el punto de origen hasta aquí tenemos el qué. Efectivamente representada la raíz de 3, que aproximadamente son 1,73 y, según la recta numérica, lo veis, cuadra. Cuando ya tengo raíz de 3, que es todo este cateto de color amarillo, nos vamos finalmente a resolver la raíz de 19. Ya tenemos raíz de 3 representada aquí. Nos falta este cateto, que vale 4. Bueno, pues lo vamos a poner aquí de forma vertical, formando, como siempre, un ángulo recto. Bueno, y aquí lo tenemos. Ahora, el mismo proceso de siempre, trazar la hipotenusa de aquí a aquí y ya tendríamos la raíz de 19, la distancia que nos interesa. Y mismo proceso, si toda esta distancia ya es la raíz de 19, otra vez, pinchamos desde el origen, apertura con el compás y tenemos que trazar la curva hasta que corte con la recta. Una, trazada, cortaría aquí, y entonces es muy importante que sepamos que la raíz de 19, si tienes la calculadora, aproximadamente es 4,35. Fijaros que 4, bien, con 35 aproximadamente. Es decir, que lo hemos hecho correctamente. ¿Cuál sería la distancia entonces, la solución del ejercicio? Desde el origen, toda esta distancia. Ahí la tenemos. Y esto ha sido todo. Ya sabes, si te gustó el vídeo, compártelo, pulgar hacia arriba, clique en me gusta, suscríbete y seguiremos subiendo vídeos de matemáticas. Ya sabes, busca y compara. Y si ves un vídeo mejor, visualízalo. Gracias por estar ahí y haz por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!